Si estuviera en uno, cambiar los caminos y volver atrás. Me pregunto si alguien me acompañaría y si la distancia que recorrería justifica unirnos en la soledad. Si estuviera en uno, cambiar los caminos y volver atrás. Hay un viento siempre con sonidos viejos, lleno de palabras, lleno de secretos. ¿Qué pasa de noche? Te nombra y se va. Si estuviera en uno, cambiar los caminos y volver atrás. A veces me cuesta quedarme contigo y llora este pobre corazón de niño. Cuando se imagina, te lo olvidarás. Si estuviera en uno, cambiar los caminos y volver atrás. Si estuviera en uno, cambiar los caminos y volver atrás. A veces canto y el mundo sigue dormido. El mundo da vuelta siempre en el vacío. A veces me voy muriendo de a poquitito y el mundo duerme su sueño lejos del mío. La vida se balancea en un hilo fino, un hilo a veces caliente y a veces frío. En nombre de quien me muero o de quien vivo, a quien preguntarle cosas de uno mismo. Qué lindo que me acompañes con tu cariño, al menos saber que a ratos estás conmigo. Lari, la la ira, la la ira, la la ira, la 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 ira, a veces canto y el mundo sigue dormido. Lari, la la ira, 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 la ira, la ira, la ira να venceres. ¡No母! Lari, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, a veces canto, te dar's una mejor salida. ¡Vale, la ira, la ira! Recuerdo siempre cuando nos dimos hasta la fe En una tarde de manos juntas y de promesas y de palabras Y no sé qué y no te culpo y no me culpo de amar así Pero la vida tiene distancias ensombrecidas Y desgarrantes para vivir Por eso adiós Por eso adiós Por eso adiós Olvide cosas enternecidas por nuestro amor Amor Olvide sueños Y dimensiones Y las palabras Comprometidas Y el corazón Y el corazón Estoy seguro Que la distancia me hará morir Y la prefiero Porque la muerte Será una forma De vida entera De vida entera Volcada en ti Por eso adiós 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 Adiós, y en el silencio de alguna noche, recuérdame, sé que es mentira lo de las nubes y lo del mar. La noche miente con el engaño de tu mirar, el río corre por la quebrada, buscando al sol. Qué pena verlo al irse el día, llorar su amor. Adiós, te dejo con mi querer. Adiós, y en el silencio de alguna noche, recuérdame. Sueño con el aire de tus casas bajas, con el colla triste que calla su amor, en los pedregales, piedras de la luna, con el eco enorme que tiembla el tambor. Sueño en calles solas, que respiran tierra, con los poros verdes de yuyos al sol. En las calles largas, que se van al cielo, y abajo las sombras de mi corazón. Canción robada del frío, para mi pena, y un poco de nuevo olvido, con las estrellas, con las estrellas, con las estrellas. Y un poco de nuevo olvido, con las estrellas, con las estrellas. Aire de las flores, que huele a distancia, ha bretado al cuerpo de mi soledad. Y siento tus manos latiendo en mi cara, y se hace un espejo de luz, Maimara. Salen los colores profundos del alma, de los cerros hechos con eternidad. Y un montón de río, florecido y grande, trayendo al verano de la antigüedad. Canción robada del frío, para mi pena, y un poco de nuevo olvido, con las estrellas, con las estrellas. Y un poco de nuevo olvido, con las estrellas, con las estrellas. Cuatro, con las estrellas, con las estrellas. Cuatro, un poco de nuevo olvido, con las estrellas, con las estrellas. Bienvenido,UC опасas, con las estrellas. Cuatro, con las estrellas, con la estrellas. Un poquito de nuevo olvido, causa de las que estrellas. Esta noche azul, tan azul, de bella vista bien, me va a hacer decir, cosas con dolor, cuando todos rían bien, guarda el corazón, cosas que jamás, serán tuya bien. Aunque tenga yo, la intención mejor, de quererte bien. Y no sé por qué, tienes que dudar, cuando yo te digo, bien, que te quiero más, cada día más, bella vista bien. No sé si podrás, recibir de mí, esta noche bien, todo el corazón, que esperando está, que tú le descubras bien. Y no irás a nombrar, el secreto amor, que te guardo bien, hasta que en la luz, de una muerte azul, me perdone Dios, mi bien. Y no sé por qué, tienes que dudar, cuando yo te digo, bien, que te quiero más, cada día más, bella vista bien. Quiero conversar con vos. Decirte, que tiene sentido, vivir, que tiene sentido, estar aquí. Que vos y que yo, ocupamos un lugar, previsto y querido, por Dios. Quiero conversar con vos. Quiero conversar con vos. Quiero compartir las cosas. Contarte, que siento, que vivo, con todo el derecho, del mundo. Quiero, el mismo derecho, que el árbol de casa, la estrella del cielo, el agua, del mar, que ocupo un lugar, que ocupo un lugar, que ocupo un lugar. Quiero conversar con vos. Y abrirme las ganas antiguas de poner la vida sobre las dos manos de tu corazón. Quiero conversar con vos. Te ruego que creas, que miles de veces, no quiero ser uno, y que necesito ser dos. Con vos. Con vos. Con vos. Soy dos. Con vos. Soy dos. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Navegando en un canto dolorido Y llego a ti Cuando tu voz se calla Y el corazón retoma su camino Y se me va hasta el cielo Toda el alma Enamorada Porque va contigo Qué claridad de amor Estrella clara La de este amor eterno y escondido No sé qué hacer Para quererte menos No sé qué hacer En nombre del olvido No sé qué hacer Te dejo el resto De mi vida plena En este pobre Corazón de niño Qué extraño amor Que yendo hacia la muerte Se abraza más A tu recuerdo nítido Y vuelve el aire Lento del verano Hacer canción En mi jardín florido Y portador azul De tu sonrisa Y mensajero Y mensajero De tu pecho amigo Qué claridad de amor Qué estrella clara La de este amor Eterno y escondido No sé qué hacer Para quererte menos No sé qué hacer En nombre del olvido Soñé que quedabas solo Soñé que tu alma estaba Allá con otro Soñé que tus amarguras Dejaban de ser las mías En una noche De otoño Vinimos de mundos tristes Y andamos llorando adentro Las mismas cosas Y somos al fin y al cabo Astillas de árboles grises Pedazos de iguales Sombras Quedará Todo en un sueño Maldito y lejano Presente y fugaz Hasta que el cielo Decida Romperme la vida Y hacerte llorar Y hacerte llorar Creamos un mundo nuevo En torno a dos soledades Y a dos martírios Y allí nos quedamos viendo Que el mundo nos superaba Creciendo en nosotros mismos Te pido la mano ahora Que tengo unas ganas locas De estar contigo De estar contigo Y vamos a hacer de cuenta Que somos dos corazones Feliz Felices de sus destinos 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 Quedará De estar contigo Todo en un sueño Todo en un sueño Maldito y lejano Maldito y lejano Presente y fugaz Hasta que el cielo Decida Maldito y lejano Romperme la vida Y hacerte llorar Un árbol Un árbol Un árbol Sobre la cara Sobre la cara Un árbol Un árbol Una flor Un demorado Amigo Un lento Hermano De mi alma De mi alma En mi casa En mi casa En mi rancho De paredes blancas Un árbol Una flor Los hijos La mujer Un árbol Un árbol Una mujer Un árbol Un árbol Un árbol Y los cuadros Y las músicas Un árbol Y algún poema Y conversar con Dios Cara a cara, un árbol, una flor y la lluvia de bella vista en el alma. Cara a cara, un árbol, una flor y la lluvia de bella vista en el alma. Naciste en mí con muerte irremediable, con horario marcado en las pizadas del amor. Compartimos la vida finalmente en el humo de algunos cigarrillos. Hasta hoy navegó tu sonrisa por adentro. De mi boca yo sé que tu sonrisa es azul. Yo escondí todas mis fatalidades para evitar reproducirme en ellas. Ya sin luz estuve padeciendo la distancia que nos unía, que nos encontraba. Vos también, cuando el otoño andaba en nuestros ojos. Nunca era tarde, nunca era mañana, ni después. La edad del desconsuelo se ha subido. Al desnudo lenguaje que fabricó para hablar. Producida la herida que la sangre salga toda y mañana no se cierre sin sangrar. Yo te fundo la orden de la lágrima para que siempre allí tengamos donde recurrir. Yo no sé despedirme de otro modo, ni dar ternura a esta manera cruda de morir. Yo no sé despedirme de otro modo, ni dar ternura a esta manera cruda de morir. Yo no sé despedirme de otro modo, ni dar ternura a esta manera cruda de morir. Yo no sé despedirme de otro modo, ni dar ternura a esta manera cruda de morir. Toda entera una flor. Después vine yo, y conmigo el invierno, y conmigo los días sin sol. La flor se secó, la flor se secó, puse todo mi amor, puse el resto de mí en hacer que la flor, otra vez fuera flor, y no fue nunca más una flor. La flor se secó, puse el resto de mí en hacer que la flor se secó, puse todo mi amor, puse todo mi amor, puse el resto de mí en hacer que